Muy buenas, carateros y carateras en YouTube, me ven a este nuevo video de Quake 2 2023, versión remasterizada en la parte anterior. Nos habíamos enfrentado al primer boss de la campaña, que es un super tanque, y después nos aventamos a las minas. Se me va a arremar, pero bueno, y nada, como ya me conozco un poco el juego, porque me lo pasé recién, lo vamos a pasar más rápido, valga la redundancia. Así que nada, vamos a tratar de pasarlo más rápido, porque quiero seguir con las otras expansiones. El siguiente que iba a grabar de Quake 2 era el de Reckoning, pero parece ser que hay otro spin-off que está ambientado entre la campaña principal y el de Reckoning. Así que después de la campaña principal iría a una de las nuevas que salió, que no es el Quake 2-64, sino el otro. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Casi iba a la bota, pero ni siquiera lo maté. Aleluya, la música no tiene copy. Vamos. Pero bueno, igual está un poquito, está un poquito, también desconfiar un poquito, es por las dudas. Y si tenía, ya cagaba, por eso digo. ¡Ay! ¡Lanzacohetes! ¡Oh, es cierto! Me olvidé de eso. Apesar de que me está siguiendo el coso, ¿eh? ¿Qué tal que yo que yo? ¡Au! ¿Por qué sin bala, WTF, tan rápido? ¡Ah, ya está! ¡Ya está en la salida, WTF! Ni me molesté en ir por los caminos, por los otros caminos, porque yo ya lo voy a ver esto. Lo que quiero hacer es terminar con la campaña de una vez por todas. Por eso ahora me he chupado atrás, voy a volver a los demás, las demás partes. Asesor de servicio para la fábrica accesible. Ok. El gordo. Bueno, estoy esperando. No, no se murió nunca. No entendí por qué no se murió nunca. Mira, ¿dónde carajo me mandaste, hijo de R. Mil putas? Yo no puedo creer. No guardé nunca. Después del respiro al que me mandé, me mandaste a la loma del orto. No podés, boludo. No podés. ¿Y qué onda con ese chabón, boludo? Está re duro. Lo cagué a ti no se moría nunca, boludo. Me estás jodiendo. Sí, por eso pase por el costaito. Por mi bajar. Mira, hermano. Está re duro. Tengo que hacer todo nivel de vueltas, literalmente. Pero bueno, si lo puedo pasar de una, no lo voy a volver a hacer, así que... Al menos puedo ir por el otro camino. ¡Vamos, putita! Me tirás, tiene que ser todo... ¡Vuelta, viste! ¡Guardé! Puta que te parió. Puta que te parió. Puta que te parió. ¡Ay, Dios! ¿Qué mal arrancamos del video, boludo? Puede ser... ¡¡V gibtos! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá que había Bah, no sé Vamos Recorre las minas Y busca una entrada De servicio a la fábrica Desconecta la planta Desconecta la planta de procesamiento alienígena Entendido Ah, se están matando Ah, ese nivel Ah, qué paja Qué paja Tengo que hacer lo mismo de vuelta Vale, pero bueno Pero va a estar en español Porque se lo estoy haciendo Hop Y ahora qué había que hacer No creo que había que hacer Toquen Eh Eso Ah Qué puta Oh, shit You again Tu course Appreciate it No No De Ah Tá disparando del perno Casi me tiro Un idiota Yo no sé qué está No Ok ¿Dónde saliste, boludo? Bueno, gracias por hacerme descubrir una zona secreta, puto Decía, me diste un arma A la bosta Claro, el bicho dijo Descubrí un secreto, toma, te tiro Pronto me lo vas a agradecer Ok Ok Bueno Bueno El pico secundario desconecta todas las máquinas No 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 Dale, bulo Me quedo sin bala de todo Solo quedo uno más ¿Qué pasó? No sé, pero escuché a alguien morir Ah Lincuadora de material orgánico desactivada ¿Qué tal si no hay? Tanque de bioasimilacion, stroke desactivado, me estan matando, no me gusta, que me botequim boludo Gifragter Gifragter What? Gifragter Waaay, para un poco, enfermo de mierda No, la concha de tu hermana Visiame como el granadaso boludo No entiendo Yo no entiendo como me pegaban Desde ahí vuelvo a estar escondido Dale, para un poco ¡Mierda! 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 Ah, en serio arriba amigo La puta que te parió Iba a saltar a trepar ahí Como si fuera el Doom 26, nada que ver Estoy en Quake, estoy en Doom Unión de prensado para emulsionar carne desactivada No 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 me acuerdo si esto lo ayude a descubrir Eh, de donde saliste Pero tu Guarda antes de que se tarde Ahí esta Oh no, corte video Arre boludo Ah Que boludo Cállense putos Cállense Bien Guardia principal Completado Bien Vuelve a la zona de recepción Encuentra la entrada a la central energética ¿Dónde vas, gordo? ¿Dónde vas, gordo? ¿Dónde vas, gordo? ¿Dónde vas, gordo? Desconecta las máquinas de la planta de procesamiento ¿Dónde vas, gordo? ¡ chemistry, film tus minutos! ¿Dónde vas, gordo? Ok Ho 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 Uy, pará, pará. ¿Por qué? ¿Jugar de justo ahí? ¿La coche a tu hermana? A ver, vamos a enfrentarnos a esos. Que no me lo enfrenté nunca. Ese es el super tanque que nos enfrentamos en la última parte. No sé qué mierda me pasó en el anterior lesple, que me puse res peloté y no me lo enfrenté nunca. Opa, no me acuerdo si me lo enfrenté. Creo que no, igual. Estaba re duro. O si me lo enfrenté. Ah, no sé. Yo qué sé. Au. No me acuerdo de nada. Las minas del lanzacohetes. ¡Eh, para un poco! No me acuerdo si lo dije, pero le van a hacer un remake al... No, remake no. Remaster al Dark Forces. ¡Vamos! Yo solo me acuerdo que lo que digo, que lo que no digo. Por eso lo vuelvo a repetir. Ah, puede ser. Puede ser que me lo haya enfrentado. El super tanque. Vale, ya. Espero que le ponga el sustitulo al español al... A las cinemáticas del Dark Forces, boludo. O sea, hubo interfaz en español, pero no hubo sustitulos. Ni siquiera voces. En español. Todo en inglés. Entonces no te doy un carajo de lo que trata la historia. Sigh... Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Bueno. Gracias. Vamos por acá. Hola. Hola. Me explota. La BFG 10.000. Ahí está. Tengo la BFG. La BFG. La BFG. La BFG en todas partes. Me encanta. La BFG. 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 Jos, lo has rotado. y 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 thank you for killing it for me un perfil preciso ay 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 bueno Gracias por les cartuches, ya. Eh, ¿por acá? No, las bolas. No, ¿dónde es? Ah, ok. Bueno, ¿qué comes? No, no, no. No, no, no. Ah, pensé que si me quedaba ahí, me aplastaba. Bueno. ¿Qué granada de esta rodura? Ay. ¡Gracias. ¡Gracias. Eso, listo. Bien. Sistema de refrigeración drenado vuelve al reactor. Bueno, no, 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 espera, no. Guarda. Anda a saber dónde carajo guardé la última vez, ¿no? Como para mandarme la luma del culo si es que muero. No, bueno. No era para que... Yo me quedé ahí para que si me maten en tres o no, para que me delates. Puta madre, ya fue. BFG 10.000. Y ni siquiera tengo munición para BFG 10.000. La concha de tu hermana. Si hicimos un solo tiro de eso, me mata, boludo. Oye, que coche. Oye, que coche. Oye. 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 supongo que dijo que, ah no, se va a estar haciendo la mierda no, no creo, ah, ok bien au, vea el verdadero de residuos tóxicos y activa el bombeo dirígete a las estaciones de bombeo, activa las estaciones 1 y 2 dos dos rechazo 3 3 3 4 Super escapit What's up Hop Bueno Paren un poco Ay, de vuelta ese gordo, ¿no? Chao Decía un chao y aprecié la otra, ¿viste? Ah Uh, mira, se lo ha matado con el barril ese Mira, respiro al chao Cierto que acá estuve dos por hora tratando de hacer que los de arriba le disparen al chabón este re duro, pero... Y la puta que te parió, me cago en vos sin tu puta madre, boludo ¿De dónde pijas salen estos tipos, boludo? Acá estuve intentando hacer que si... Estos de arriba le disparen al gordo debajo, que me salía siempre mal y mal y mal Acá se aporta un poquito de papas fritas, arregulé Y acá dice que se maten dos NPCs y no se mataban nunca, porque se habían bugueado Se seguían pegando entre ellos, pero no se hacían daño Discú기로... Oye, es así Me botan, máten si ¿Cómo fue la guerra? Esa peleada que te mandaste. ¿A qué le estás disparando? Un B1, perfecto. Ahora tengo un B1, jaja, 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 jaja. Este fue el... Fue un como Kachov. Kachov es Palla. Hmm. hop au dole kill mochato mochato matense ciao va estaba esperando que el barril ese de atrás le explote pero no explotó no, no se va a explotar no, 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 no tratando de espirronear la campaña WTF decía, bajate, sos un cagón vení no, bueno no me dejó ni tirar la granada dale, boludo no no podía ni, no puedo ni asomarme, boludo, me estás jodiendo mi hijo de puta dale que rompe bolas que sos no sé qué hice, soy un pelotudo, me acabo de matar solo con los barriles, boludo y no sé cómo sobreviviste, boludo, es lo que yo no entiendo te exploteé un montón de barriles pero soy yo que se muere no 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 Casi me voy a la mierda sin activos Bomb B1 activado Uh, no Ese gordo, ¿no? Me estoy escuchando Bueno, boludo Escucho algo más cerca Pase azul No, bueno Ah, son dos encima Uh, ese tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Casi me mato con el otro barrio, boludo Que vino ese mío con todo Sí, le salió pata y empezó a caminar ese mío Bomb B2 activado Bueno No, bueno Me van a matar, boludo Casi me voy a la mierda, guaya Ah, Dios No, no FG 10.000 Mentira No te saques Si no me voy a invasucaso solo Ay shit Vale idea Haber me ido con bazooka No, la idea fue disparar Ir con bazooka Pero sin disparar no hay problema Bueno Basta, basta No puedo ni asomarme, boludo Mátense ustedes, manda de trolo Acabo de matar solo Casi me mato solo Oh shit, no, no, no Bueno, gracias Gracias a las pelotas, boludo Me cago en vos Esto del orto Toma, comela Boludo, te comete un BFJazo ¿Cómo no moriste? Te comete un disparo La legendaria BFJ No puedo ni asomarme La puta que te remil parió No puedo ni asomarme 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 Me acabo de mandar a lo negro No tengo que saber escaparme de la mierda, estoy explotando toda la verga Bien Dirígete hacia el gran cañón Ahí, me caí Infiltrate el racto y el destrozó Así que el final del rey está empezando Efectivamente Bueno, acá dejado la parte, espero que les haya gustado este video, suscribiros, suscribiros, dejarle comentarles, suscribiros, suscribiros y activar las notificaciones de mi canal Para que se vayan, nos vamos a ver el próximo video, chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!